Cien Fuegos el pasado año tuvo 414 subsidios a los que el país debió contribuir con nuevo financiamiento luego de reordenarse a la economía a principios de 2021. Incluso no fue suficiente, no alcanzaba aún la cifra que nos aprobaron inicialmente para el estudio que habíamos realizado de cada uno de esos subsidios. Y por ese tema fue que nosotros priorizamos ese completamiento de aquellos que ya teníamos aprobados y no compramos vivienda para las madres a partir de que este ya tenía su acuerdo del Consejo de Administración aprobado y no podíamos incorporar un nuevo acuerdo a una madre, una compra-venta de vivienda que también se hace mediante un procedimiento similar a los subsidios para situarle y comprar una vivienda a las madres. De los 4,5 millones de pesos dispuestos para la compra de viviendas a madres con tres hijos o más, este año se priorizan los municipios Palmira, Cumanayagua y Cienfuegos. En esa gestión la provincia pretende adquirir hasta unas 15 casas, cuyo límite máximo en el monto es de 350 mil pesos. Que eso tampoco quiere decir que cada vivienda lleve a ese monto final, porque cada vivienda va a valer en dependencia de su estado técnico ejecutivo, de su descripción física, o sea, de todas las cosas que hoy usualmente la población entre personas naturales tiene en cuenta para comprar una vivienda. Son los mismos requisitos que el estado y en este caso los que vamos a representar lo somos en un primer momento nosotros, porque va acompañado de otro equipo, otra comisión que finalmente termina con un acuerdo de aprobación del Consejo de Administración. Todos esos elementos que entre personas naturales se tienen en cuenta hoy para la compra de una vivienda son los mismos que se van a tener en cuenta por parte de todo ese gran equipo para adquirir una vivienda para las madres. Acerca de cómo transcurrirá este proceso ofreceremos información en próximas emisiones. Mayelin del Sol, Noticur.